Un continente Diez ciudades Bienvenidos a Roskilde 2006 Más de 10.000 kilómetros Decenas de bandas Miles de historias Contame por qué te usas el nombre de la guitarra Sabes que crees que tenemos algo que decir Y te vamos a decir un secreto No Hemos jugado 5 o'clock Y tenemos la World Cup Y la Argentina jugó contra la Alemania 5 o'clock ¿Vas a ver Kaiser o Argentina? No Personal en Vivo Rock-Roll Recorres junto a Z-Tavocio Los festivales de música más legendarios de Europa Bienvenidos Rock-Roll les presenta El dos paredes El mensaje es paz y amor Bandas, ciudades y personajes Convivirán para mostrarnos Una nueva forma de conocer Al viejo continente Personal en Vivo Rock-Roll Convivirán C'est aborcio Un saludo 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 Un saludo